Una rosa pintada de azul Es un motivo Una simple estrellita de mar Es un motivo Escribir un poema es fácil Si existe un motivo Y hasta puede esperar sin consuelo De la fantasia Unos ojos dañados en luz Solo un motivo Unos labios Seguido a besar Solo un motivo Y me quedo mirándote a ti Y encontrándote Dame tus motivos Yo concluyo Que me motivo mejor Eres tú Unos ojos dañados en luz Solo un motivo Unos ojos dañados en luz Unos ojos dañados en luz Eres tú Eres tú Y me quedo Yo mirándote a ti Y encontrándote Dame tus motivos Yo concluyo Que mi motivo Que mi motivo mejor Eres tú Unos ojos dañados en luz Unos ojos dañados en luz Unos ojos dañados en luz